Buenas, aquí andamos hoy de bonizo Yo se cayó hace poco y está pegada este Hay que hacer algunos vídeos trabajando porque si no los pelagamba dicen que si siempre estoy sentado Ellos sí que llevan sentado toda una vida Arrascándose los cataprines y con muy buenas nóminas Y el aire acondicionado Yo sentado no he ganado en mi vida ni un suerdo Ahora los pelagamba Todos los días lo gana el suerdo sentado Después que tienen un buen suerdo No hacen ni ganas de comer Cualquier pelagamba tiene alrededor unas tocas de secretaria O todos los papeles se los arreglan las chavalitas Y en fin, ayer vi un vídeo y lo compartí de aquí del amigo David de Bar de Caballero Y el pobre está un poco decepcionado Pero bueno El domingo 21 si Dios quiere vamos a estar Vamos a estar apoyándolo A ver si valiera Valiese de algo Claro cuando hago un vídeo a las 7 de la tarde Por la peonada ya la he dado hace tiempo Y saltan los pelagamba Los pelagamba Y siempre está sentado Trabajan más, trabajan menos Quien tenéis que trabajar sois ustedes De que producís menos que una rana Valiente Asco de política Y más en este país Que es el país de Europa que más político tiene Y es el país de Europa que es más hangar Se están cargando Cuando ya se ven con el agua al cuello Empiezan a decir que No, que esto viene de De la comunidad económica europea No, que esto son cosas de Bruselas Todo lo que ustedes digáis y algo más Serán cosas de donde sea Pero porque ustedes se las consentéis Lo mismo que el presidente De la Junta de Extremadura Según los medios Y según lo que escucho Ha sido ese hombre Ha sido el último que se ha enterado De lo del pantano El bar de caballeros Qué casualidad Lo que no le interesaba Era levantar la liebre Pero se le va a levantar Va a tener en bar de caballeros Una buena concentración el día 21 Porque no caigan más presas Porque le echen cuenta A lo que es el mundo rural A la agricultura y a la ganadería Y se dejen de traer productos de afuera Claro, los productos de afuera Ahí comisionarán todo El intermediario El político ¿Qué coño? Dice la tren de Marruecos Porque es más barata Será más barata producirla Pero cuando el Mercadona La tiene en su vitrina No es más barata Que ha tenido el kilo tomate Hasta hace poco a 3 euros y pico Más barata Como ves Lo que vale ya hoy Comerte un gazpacho Madre que te parió No estás pegado Recuerda loco Esto como decía el perro al hueso Esto está ras duro Pero yo tengo tiempo Así que espero que el domingo En Bar de Caballeros Todo el mundo O todo el que pueda Saca un rato Por el apoyo De este héroe Y a la ministra de Agricultura O a quien sea No le importan los bichos Que hay ahí en ese pantano Por una cigüeña negra Son capaz de meter Cualquier criatura En la cárcel Y ahora resulta Que hay ahí Una con cuatro pollos Y le da igual Que tenga aquí A beber a Portugal Los pelagambas Con todas las cadenas Comprar Hacen un reportaje De David De cuatro o cinco minutos Y ahora sale diez segundos Lo que a ellos Le interesa que salga Y yo Porque te resiste tanto No No quieres viajar Madre que lo trajo Y hombre Lo que sí puede tener tranquilo David Que el domingo No va a estar solo Yo ya tengo preparado El campanillo Que me lleve para Madrid Un buen campanillo Que haga ruido Que con los pitos Hay que sopla mucho A ver El campanillo Va casi automático Sale con toda la caja Y la verdad que Que cuesta trabajo De más trabajos De más trabajos Que con los pitos